Un anuncio fundamental para Urlingan, que además junta educación e industrialización, mejor imposible. Educación y trabajo. En primer lugar, agradecerle al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y a nuestra ministra de Industria, Débora Giorgi, por esto que para Urlingan significa presente y futuro. Vamos a jerarquizar el distrito. Dos cuestiones básicas. Estamos en lo que va a ser la sede de la Universidad Nacional de Urlingan. Aquí había una fábrica, una fábrica que hace un tiempo se prendió fuego y que no tiene más trabajadores. Y que frente a eso, el desafío de volver a estar en el barrio y en el distrito. Así que, en donde era la fábrica, la ex Tres Cruces, vamos a tener nuestra Universidad Nacional y Pública para que esos más de mil inscriptos que ya tenemos comiencen a cursar sus estudios a partir de febrero. Y segundo, lo hemos charlado con Débora y le agradecemos a la presidenta. Ahora Urlingan va a tener su desarrollo industrial, su parque industrial. Lo va a tener porque en la Argentina más de 200 se han creado, más de 100 en la provincia de Buenos Aires. Y era el momento. Y bueno, y en la articulación, en el trabajo que hacemos con el equipo de la presidenta, en esa tarea importante que viene desarrollando Daniel Scioli, que tiene que ver con el planteo del desarrollo, de cuidar a nuestras empresas, de la producción nacional, nos vamos a plantear un parque industrial de 25 hectáreas en la zona del Camino del Buen Aire, que nos va a dar la posibilidad de desarrollar el distrito, pero fundamentalmente a la demanda que voy a tener, a partir del año que viene, cuando sea intendente, de darle trabajo a los vecinos de Urlingan. O sea, nuestra tarea va a ser también que los vecinos de Urlingan, articulando con la universidad, en la capacitación, en los centros de formación profesional que vamos a tener, pueda haber trabajo en ese parque industrial. Así que estamos muy contentos. Educación y trabajo, dos ejes importantes para un distrito que lo vamos a cambiar y que va a crecer claramente en función de estas políticas de inclusión y de generación de derechos. Cabaleta, en este camino largo, desde su campaña a candidato a concejal hasta hoy, donde pelea por la intendencia, ¿qué estado realiza usted o qué reflexión tiene sobre el estado del distrito de Urlingan? A ver, la reflexión que hago es el futuro de Urlingan. Lo que no se ha hecho, ya está. Este es un distrito que tiene universidad nacional y pública, una de las 15 universidades nacionales y públicas que se han creado en estos años está en este distrito, aquí está. Ahora vamos a descubrir el cartel. Universidad, dos manzanas, un predio importantísimo. Este es un distrito que, en la articulación con el gobernador Scioli, tiene una unidad de atención, un UPA24, un hospital de medida de complejidad que del 28 de mayo a la fecha atendió a más de 30.000 vecinos, que va a trabajar en instalar una atención primaria de la salud en la puerta de la casa con promotores de salud. Este es un distrito que tiene dos escuelas secundarias nuevas y dos jardines en construcción. Este es un distrito que se va a haber beneficiado por esa política de viviendas que viene planteando el gobernador Scioli. Ese millón de viviendas más un plan de vivienda social municipal que vamos a tener, nos va a dar la posibilidad que esas 5.000 familias que hoy no tienen casa la puedan tener. O sea, de nosotros se espera en esto, no hablar del pasado, sino plantarnos en el presente y construir el futuro. Somos parte de un proyecto político que tiene más de 5 millones de puestos de trabajos nuevos, que tiene más de 5 millones de jubilados, que tiene la movilidad jubilatoria, que tiene más de 5 millones de netbooks para que los chicos de las escuelas secundarias puedan acceder a la tecnología, las secundarias públicas, como cualquier otro chico de cualquier otra escuela. Así que eso es lo que hay que defender. Nosotros venimos a defender todo eso y fundamentalmente en mi distrito, en Úrlinga, venimos a plantear el futuro. El futuro de la universidad y el parque industrial. ¿Cuál fue la campaña luego de su triunfo en Las PASO? Trabajando. La verdad es que nosotros creemos que no existe campaña, que existe un proceso de militancia política e institucional que todos los días nos tiene tratando de que un vecino sea feliz. Miren, en estos años reconstruimos la mesa los domingos de la familia. Hasta el año 2001 esa mesa estaba desarmada porque teníamos un abuelo que no estaba jubilado, porque teníamos un papá sin trabajo y porque teníamos los chicos que no tenían las escuelas sin condiciones para poder estudiar. Y a partir del 2003 nosotros logramos volver a recuperar esa mesa de los domingos, donde tenemos al abuelo, a la abuela jubilada, al papá y a la mamá con trabajo y a los pibes en una escuela con la netbook y con más de 1.800 colegios nuevos. Así que esto es lo que tenemos que defender, este es el trabajo cotidiano en este distrito, con este equipo maravilloso que nos acompaña, el gobierno de la presidenta y todo lo que vamos a trabajar junto a Daniel Scioli y a Aníbal Fernández. Y ahora con la nueva universidad, este parque industrial que le decía acá a Juanchi, como hablábamos entre nosotros, flor de parque, porque planta tratamiento de fluentes, cisterna para incendios, heli, puertos, sala de servicios comunes, 39 hectáreas maravillosas, forma de circulación. Bueno, ahí al ladito el camino del buen aire. Es el aprovechamiento del desarrollo de infraestructura productiva que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Néstor y luego Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador Scioli. Es poder aprovechar esas oportunidades que, bueno, que otros municipios ya están en un agrado de mayor avance y que este tiene todo por la mano de obra calificada, porque cuando me decía recién Juanchi, el morón grande, y hacíamos memoria juntos mientras esperábamos que llegara Julián, el morón grande, tenía acá en Urlingan, bueno, el centro industrial, porque estaban las grandes fábricas, que bueno, luego en los 90 fueron cerradas y hoy nos tienen que poner orgullosas las refuncionalizaciones como son en esta universidad, donde van a venir, donde están ya viniendo y van a venir todavía más chicos y chicas, y las próximas, porque creo que hay acá unos cuantos medios de fábricas que dejaron de funcionar, que bueno, solucionando algunos problemas pueden ser nuevas oportunidades para erradicar industrias. Así que creo que Urlingan va a tener con Juanchi un trabajador incansable de lo que es la producción, el trabajo, la educación, como eje de esta sociedad de igualdad de oportunidades, que es en la que creemos, con Daniel, con Aníbal, y bueno, y para adelante. Ahora, desde su época de ministra en la provincia de Buenos Aires, usted fue una de las precursoras de la instalación de los parques industriales y sobre todo de los parques para pymes. A lo largo de estos años y después de ya repitiendo esta tarea a nivel nacional, ¿cómo cree que queda esta década en cuanto a la recuperación de las pymes? Y que sobre todo que es el trabajo más cercano a la casa, ¿no? Bueno, realmente queda súper recuperada. En la gestión, en los últimos 12 años se crea, nacieron más de 220.000 pymes. Hoy decíamos, este parque es el parque 403 de la República Argentina. Es el 139 de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía 25 parques en el 2003. Y toda la Argentina, 80. Yo diría que realmente es la demostración de la pujanza industrial, de la recomposición del tejido productivo que han hecho y que hemos hecho a partir de políticas que han empezado a gobernar desde los argentinos y para los argentinos. Recuperar el orgullo de fabricar para nosotros y además de que nuestro producto sea de calidad mundial. rompernos el alma, fortalecer el esquema, el aparato científico-tecnológico para que, bueno, esos productos tengan calidad mundial. Y claramente la articulación pyme, parque industrial y crecimiento económico es la contracara de que hoy tenemos el doble de industria de cuando llegó Néstor Kirchner. Hoy Juanchi está haciendo un pacto con el futuro porque la industria y el conocimiento es eso, es los sueños de los argentinos, por esto luchamos. Este es el triunfo político de estos 12 años, el conocimiento, la industria, la ciencia y la tecnología en función de generar trabajo e ilusiones para los argentinos. Y Juanchi vino a renovar los sueños, los sueños de un distrito que se pone de pie y de una dirigencia que expresa una generación que siente que en la Argentina tenemos futuro, que hemos recuperado la capacidad de decidir nuestro propio destino y es eso, hoy están haciendo un futuro.